Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa es el nombre de un libro que acaba de publicar, que contiene mi testimonio como miembro de las Naciones Unidas y como presidente de su Consejo de Seguridad a partir de la crisis del colapso de la Unión Soviética. Recoge de una manera severa mi experiencia muy activa en el Consejo de Seguridad alrededor de crisis que afectaron al mundo de manera muy especial. Lo hice antes de que ocurriera la invasión criminal de Putin a Rusia. Sin embargo, la experiencia en mi activismo dentro de las Naciones Unidas me marcaron en mi vida del compromiso moral de no ser indiferente ante ninguna tragedia en el mundo y de nunca guardar silencio. Representaba un país libre y democrático que me permitía promover y defender las mejores causas de la humanidad. Este es mi libro Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa.